Manuela Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor Manuela Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso cuando nadie, porque cada día me espera La locura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Manuela ¿Sí? Permiso Adelante, pase, pase Yo solamente quería saber cómo estabas Estoy mal Estoy tan mal La pregunta tengo que contestarte esto La verdad Yo estuve pensando que a lo mejor sería bueno que conversáramos Muchas veces hablar con alguien Señorita Creo que usted no ha entendido que el señor Salinas necesita descanso Tranquilidad Yo solamente No, 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 yo no dudo de sus buenas intenciones Aunque creo que sería lo mejor que usted se fuera de esta casa No quiero ser grosera, pero No tenemos tiempo de atenderla como se merece Tía Todavía yo soy el dueño de esta casa y todavía soy yo el que decide a quién invito y a quién no invito Fernando La señora tiene razón en una cosa y es que tú necesitas descansar De todos modos, si quieres conversar, si lo necesitas Yo voy a estar en mi cuarto Cuando quieras Mariana, yo necesito hablar ¿No se te ocurre pensar que a lo mejor yo no quiero irte? Mariana, por favor Si le pide por favor A alguien A quien por lo menos no se le ha hecho tanto daño Que tú me lo pidas Y estás en una vulgaridad de tu parte Nunca pensé Que fueses tan Adulta, tan lúcida para rechazarme Yo te rechacé Me estás rechazando ahora Lo que estoy haciendo es hablar Justamente lo que yo no quiero Si quieres Claro que quieres Nadie rompe una relación sin tener la necesidad de hablar ¿Qué facilidad tienes para envolverme? Resulta que ahora no sé cómo ni por qué Soy yo la que quiere hablar Soy yo la que rompo la relación Basta, Antonio Déjame en paz Ya fuiste suficientemente farsante conmigo ¿De qué te sirve seguir así hasta el final? Claro Claro Debes pensar que soy una basura, ¿no? No, ni siquiera eso No te hagas ilusión No te voy a agredir para que te sientas la víctima Es el juego que mejor juegas Te veo como un pobre hombre Que no sabe respetar el amor de los demás Y que anda por ahí haciendo daño Gratuitamente Mariana, por favor Por favor, te lo pido Yo puedo asegurarte que no Que no he querido jugar contigo Que yo no No deseaba que las cosas fuesen de esta manera Que las cosas sucedieran así ¿Y a quién le vas a echar la culpa de este engaño? Y ya contéstame ¿A quién le vas a echar la culpa de esta frustración? Que si no me doliera tanto Te me haría reír ¿Amanda? Amanda que sabe lo que hace Que tiene las cosas bien claras ¿Eh? Que no es una farsante Y que usa todas las armas que tiene Que son muchas, evidentemente ¿O le vas a echar la culpa a las circunstancias? Que son solo el resultado de nuestra propia decisión No le voy a echar la culpa a nadie Mariana A nadie La culpa es solo mía Solamente mía Yo tengo la culpa de todo Pero puedo asegurarte que Que cada instante, cada minuto Cada segundo que he vivido contigo Ha sido verdadero Hasta hace un rato yo pensaba que Que nuestro amor todavía era posible Que debía tener una oportunidad Mariana, yo te pido que me perdones Por favor, que me perdones ¿Nuestro amor? Sí Es la única que amó fui yo Tú solamente hiciste lo que sentías Y lo que sentías era una atracción momentánea ¿Sí? No Sí Pero sí tienes la culpa De no haberme lo hecho saber De haber dejado que te amara tanto Mariana, por favor No me toques No me toques No quiero una escena de violencia Ni de histeria Así que te pido, por favor Que no intentes tocarme ¿A dónde vas? Al campo Es el lugar donde nunca debí irme Pero no te preocupes por eso Eso sí fue culpa mía No te preocupes por eso Claro. Pero claro que tengo muchas ganas de verte. Si no veo la hora de viajar. Bueno, si yo también. Bueno, ahora por teléfono no puedo. Sí. Gracias, gracias mi amor por comprenderme. Sí, pero si lo que más deseo en el mundo es estar contigo en Italia. Entonces está todo solucionado. El doctor Villa va a decir la verdad. Sí, así parece. El doctor Villa tenía mucho miedo de que Fernando tuviera una mala reacción. Es un canalla. ¿Cómo va a ocultar algo tan terrible? No, es un buen hombre. Villa tiene miedo. Su esposa está muy mal. Es un buen hombre. Lo que es la vida. Dios mío. Cuando Rudy estaba acá, yo fui la primera que le dijo que corriera tras Elisa. Que buscara la felicidad. Y ahora, ahora que se fue con ella, lo extraño. ¿Ya lo extrañas? Sí, ya lo extraño. No se necesita mucho tiempo para extrañar a la persona que se quiere. Sí, es verdad. No hace falta mucho tiempo. Han pasado tantas cosas en tan poco tiempo. Antes, éramos tan felices. Tú, Rudy y yo. ¿Qué nos pasó, Mariana? Rudy, en Italia. Tú, te regreso a tu pueblo. Ese pueblo. El pueblo que tú siempre quisiste salir. Y yo. Esperando un hijo. Pero sola. ¿Tú sabes que si me hubieran contado esta historia hace diez años? No lo hubiera creído. No. Sin embargo, así estamos los tres separados. Y sin saber qué hacer con nuestra vida. No. Mariana. Sí. ¿Por qué te regresas a tu pueblo? Porque es el único lugar donde... siento que todavía tengo un hogar. Me voy, papá. No. 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 ¿Qué pareces? ¿Chulo? Ya. No digas nada. Suerte. Mucha suerte. ¿Hola? Sí. Con la residencia Salinas. Por favor, ¿me podría comunicar con la señora Bernarda? Gracias. Señora Bernarda. ¿Qué tal, mi querida? Placer escucharla. ¿Quién habla? Su viejo amigo el doctor Pintos. ¿Qué quiere? Quería contarle algunas cositas, unas novedades. Yo no quiero escucharlo. Aunque sea la última vez, usted no puede privarme del placer de contarle algo que yo creo que a usted le va a interesar. No juegue más se hable si quiere hablar. Desgraciadamente, desgraciadamente, nuestra asociación, que fue tan próspera, ¿no? Se fue diluyendo porque, bueno, usted no quiso seguir acordando conmigo, ¿no? Pintos. Basta de vueltas. Hable o corte. Estoy muy cansada de tanta intriga. Y, bueno, sin embargo, usted ha sido la primer intrigante de toda esta historia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, yo quiero decirle que, tal como se fue presentando y desarrollando esta historia, este, tuve que, bueno, decirle toda la verdad a la señora Manuela Salinas, ¿no? ¿Qué verdad? La verdad sobre la paternidad de Fernando Salinas, la verdad sobre el doctor Villa, la verdad que yo me sentí muy bien, me sentí como haciendo algo justo. Disgraciado. Yo quería compartir con usted este buen gesto mío, porque yo sé que a usted la predisponen muy bien las causas nobles. No se acaban nunca. Ay, ¿por qué? Bernarda, sigue recibiendo llamados misteriosos. Y la vigilancia está instalada por toda la casa, como si esto fuera una cárcel. Como si fuese a cometer un crimen en cualquier momento. Ay, ¿pero qué estás diciendo, Felisa? Lo que oyes y lo que veo. Señor Fernando, parece un muerto en vida, encerrado en su cuarto. Y hablando, no sé, cosas que él solamente entiende. Yo no sé. A mí esta casa verdaderamente me tiene harta. Porque Lorenzo se fue. Mira, Felisa, si estás buscando que nos peleemos, no lo vas a conseguir, ¿eh? No, no, Chelita, yo no quiero herirte. La verdad lo que te digo. Debe ser duro para ti. Ay, Chelita, debe ser muy duro tener que aceptar que Lorenzo se haya ido. Ay, ¿y desde cuándo tan generosa con los sentimientos ajenos? No era que no íbamos a pelear. Yo estoy segura que Lorenzo está con Luisa. Pero es que me intriga saber a dónde. Ay, Dios. ¿Cómo estás? Estoy... ¿Cómo estoy? ¿Sabes, tía, la cantidad de veces que me he hecho esa pregunta? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Qué soy dentro de esta casa? Y a veces me la he contestado. Soy... Algo. Una cosa que sufre. Y que todavía tiene mucho más para sufrir. Hay quienes dicen que los que sufren siempre serán recompensados. Palabras, tía, palabras. No, no, palabras. Palabras sabias. Que se escribieron hace miles de años. Palabras de la Biblia. ¿Cuánto haces por nosotros, no? ¿Sabes que Teresa se va a Italia? Teresa. Teresa nunca estuvo... capacitada para el dolor. No la culpo, ¿eh? No, no. Yo tampoco la culpo. Pero me inquieta que no... que no sepa enfrentar situaciones, que... y que huya. ¿Quién te dice, tía, que a lo mejor eso sea la mejor solución? O ir. Así por lo menos... uno no sufre, ¿no? ¿Para qué? Para que el dolor se acumule y... y sea todo de golpe. Manuela ya sabe... que Villa le mintió sobre la infertilidad de Fernando. Pinto, se lo digo. Toda la verdad saldrá a la luz. Pero ni Fernando ni Manuela... podrán disfrutar de esa verdad, Bernarda. Te lo aseguro. Hola. Señora Villa. ¿Soy yo? ¿Quién habla? Habla Isabel Salinas. ¿Cómo? ¿Isabel Salinas? Sí, señora. Soy yo. Isabel Salinas. No. Usted... no puede ser. Isabel Salinas. No puede ser. No puede ser. quería decirle que le advierta a su marido que mantenga la boca cerrada. Porque si no lo hace, yo le aseguro que ambos van a padecer mucho porque yo los voy a matar. No. No. ¿Qué pasa? ¿Quién habla? ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Hola? Graciela. Graciela. Querida Graciela. Graciela. Adelante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se puede pasar? ¿Pero qué pregunta es esa? Por supuesto. Bueno, yo no creo que sea una pregunta tonta, ¿no? A veces no se da cuenta que el otro tiene privacidad y sin pedir permiso entra en su vida. Así que ahora yo digo puedo. Adelante, señor. Ya sé. No me digas nada. ¿Quieres hablar de mí? Bueno, por eso te autorizo a entrar. ¿Quieres que te explique por qué viajo? ¿Está bien? Me parece justo. No, no. No vine a juzgarte. Quiero simplemente comprenderte, Tede. Ya sé, Fer, que no me juzgas. ¿Qué hago? Porque estoy cansada. Estoy muy cansada. Me parece que voy a seguir así toda la vida. Sí, quiero reaccionar. Quiero aprovechar esta última oportunidad para ser feliz. No sé. Tal vez pienses que soy egoísta, ¿no? Yo... Bueno, a mí me cuesta muchísimo separarme de ti, pero... Pero bueno, tengo que... Que ir a buscar lo que quiero. Machelo. Sí, Machelo. Por supuesto que... que voy a correr un riesgo también. Porque, bueno, no sabemos bien los dos en que estamos, pero... Pero no me quiero perder esta oportunidad, Fer. ¿Puedes perdonarme? ¿Perdonarte de qué? Bueno, entonces... ¿Puedes comprenderme? Ahora sí. Ahora puedo comprender. Muy bien. Ya nada en mi vida tiene sentido. ¿Qué sucede? Mi esposa muerto. Un ataque al corazón. Después de hablar con Isabel Salinas. ¿Con Isabel? Sí, Manuela. Isabel Salinas está viva. Le ruego que tenga cuidado. Yo iré a verla después. Pero por favor se lo repito. Cuídese. Isabel. Isabel viva. no se le hagan. Dios. 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 Iván. Iván. ¡Ay, Antonio! Me pone tan mal a veces pensar que fui tan injusto con Manuela Que no supe conservarla No sé, siento como que he sido un torpe, un ciego Pero es que, Fernando, en el amor Somos torpes Porque no hay una escuela del amor Claro, nadie nos enseña a amar Uno aprende a amar amando Y es una de las tareas más difíciles que hay Es increíble, ¿no? La persona que nos escucha debe pensar que nosotros somos Los inventores del amor Los que sabemos más que el amor Sin embargo, realmente No sabemos nada No sabemos nada y somos Dos tristes almas en pena Brindemos por eso Bueno, lo de dos tristes no sé, ¿no? Tú tienes Amanda Amanda ¿Y si? ¿Sabes lo que es para mí Amanda? Amanda es como que te regalaron un bello puñal Un hermoso puñal Y por un lado te gusta, te atrae Y por otro lado le temes, le tienes cosas, ¿no? ¿Y entonces? ¿Por qué sigues con ella? No sé Quizás porque, bueno, no puedo dejarla sola A pesar de mí ¿Y Mariana? Marianita es Es una persona muy Muy pura Que no merece ser parte de mis contradicciones De mis torpezas, de mis dudas De mis idas y vueltas Yo creo que hizo muy bien Muy bien en irse al campo Bueno, porque ese es su lugar Es un lugar donde ella puede sentirse protegida ¿Y no te hace daño? Ahora la ha perdido así Sí, claro que me hace daño Muchísimo daño Pero más daño Yo le estaba causando Y si algo tengo digno Aún es mi capacidad De renunciar a eso Esto es paradójico, ¿no? Uno ama A quien No te ama Y no ama A quien te ama Pero cuando ama Y es amado Deja pasar la oportunidad Ay, yo no supe cuidar a Mariana Pero Fernando, mira Yo sé que no sirven demasiado las Los consejos O las experiencias Que pueda vivir uno en otro ¿No? Pero yo tengo la imperiosa necesidad De decirte que Deberías cuidar a Manuela Para que no te pase lo mismo Que me pasó a mí con Mariana Yo creo que deberías De alguna manera Yo jamás voy a perdonar a Manuela Jamás le voy a perdonar Su un daño El decirme que el hijo ese Que espera es mío No se lo perdonaré jamás Hola, Mariana ¿Qué estás aquí? Oh, 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 oh Es una historia muy larga Que después te voy a contar Ay, ahora quisiera descansar un poco Estoy muerta Bueno, pero antes Déjame que te cuente algo muy importante Ay, ¿por qué esa voz tan misteriosa? Porque me caso Hoy me caso Mariana, tengo un miedo Ay, Luisa Ay, qué lindo Qué lindo ¿Y qué? ¿Y la fiesta? ¿Va a ser acá? No No habrá fiesta ¿Y por qué? ¿Cómo? Bueno Tú sabes cómo es mamá, ¿no? Pero bueno No importa Tú descansa Cansa Tranquilita Yo llevo la valija Ay Yo pensé que Y preparo tu cuarto ¿Qué llevas, Lomo? Gracias Bueno ¿Hola? ¿Mariana? ¿Tía? Quería saber cómo habías llegado Acabo de llegar Y me encontré con una noticia muy importante ¿Qué pasa? Luisa se casó hoy con Lorenzo ¡Oh! Y así, de golpe Y sí ¿Qué le parece si Si ayudo a arreglar algún festejo? Porque me da pena ver a Luisa Triste y sin fiesta No, claro Por supuesto, por supuesto Dile que lamento no poder ir Ah, Mariana, Mariana Después tenemos que hacerle todos un regalo lindo, ¿eh? No digas nada Claro Y gracias, tía Llámame a la noche para contarme Sí Un beso Gracias Bueno Ya está tu cuarto preparado, ¿eh? Y la bañadera llenándose Luisa Sí ¿Te gustaría tener una fiesta de casamiento? Aunque sea pequeña Ay Ay, María Ay, Luisa No sé si van a alcanzar todos ¿Cuánta gente vamos a invitar? Ay, mi amigo Lorenzo y Luisa Van a estar al pueblo Invitan a toda la gente que quieren Y les dan alguna excusa Por esta invitación sorpresiva Pero tienen que hacer que vengan ¿Sí? A mí me parece demasiado alboroto Ay, ¿por qué, Carlota? Un casamiento Es algo que se da muy pocas veces en la vida ¿Cómo pocas veces en la vida, Marianita? Una sola vez en la vida Con más razón, entonces Bueno, vamos Vayan ¿Qué esperan? Bueno Vamos ¿Te albiso? ¿Vale a vos, señora? A ver Mariana Sí ¿Y qué va a decir la señora Mercedes de todo esto? La señora Mercedes ya lo sabe Está muy contenta que Luisa tenga su fiesta de casamiento Sí, pero esto es mucho gas Ay, ojalá en esta casa se gastara más para fiestas Tendríamos que imponer una costumbre de festejar Una vez por mes Por lo menos ¿Y con qué motivo? Divertirnos ¿Está mal? Ay, Mariana Eres muy buena Pero mi hijita no se merece esta fiestita, ¿eh? No ¿Y por qué? Porque muchas veces no le hizo caso a su mamita Pero hizo lo que sentía Y eso es suficiente Además es una persona excelente No le puedes reprochar que ame a un hombre Así que cambiando la carita y ayudando Que hay mucho que hacer ¿Qué comida está preparando, Felisa? Estaba preparando al boliviano para el señor Fernando ¿Y usted lo consultó con él? Porque a lo mejor hay alguna comida en especial que Fernando quiera comer Bueno, perdón, señora, pero Yo sé bien lo que hago Ya me dieron las instrucciones Señora Anaís Sí, Bernarda Le ruego que deje trabajar a Felisa Sobre todo Cuando prepara la comida del señor No está bien No está bien que andes así por la casa como si fueras la dueña Soy la dueña Hoy más que nunca tenemos que cuidarnos La gente de seguridad está registrando permanentemente lo que pasa en la casa Creo que tarde o temprano Sería mejor irnos de aquí Es muy peligroso quedarnos No tengas miedo, Bernardo No corremos ningún peligro Si alguien debe temer por su vida Es Fernando Cuando me casé con Fernando Pensé que iba a ser feliz toda la vida Había soñado eso Y ahora me doy cuenta Que ese sueño no se hizo realidad Que está muy lejano Que nunca podrá ser No sé para qué soñé, mamá Bueno, pero Vas a tener un hijo y es lo que tanto deseabas Sí Y soy muy feliz La mujer más feliz del mundo Pero él No tendrá a su padre Yo no tendré a Fernando, mamá ¿Sabes qué? Mamá Me voy a separar de Fernando Aunque me duela Bueno Ya sabes lo que pienso de él No me gustaría tener que opinar Pero tampoco puedo quedarme callada Frente al futuro de mi hija Lo sé, mamá Bueno, creo que Que es bueno lo que vas a hacer Que es correcto Manuela, por favor Basta de sufrir Ven 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 ¿Sabes? Tampoco es bueno luchar por un amor Para ganarlo como si fuera una batalla Fueron demasiados sufrimientos Demasiados enemigos Sí Y estoy cansada Sí Estoy muy cansada Todo esto me ganó Sí Me ganó la batalla Ay, mamá Yo no quiero seguir con Fernando Pase lo que pase ¿Está bien? Bueno Quiero contarte algo Que es Muy importante para mí Me hubiera gustado compartirlo contigo En un momento Más feliz tuyo No importa, mamá Siempre es importante Que nos contemos cosas Siempre tenemos que estar así, juntas ¿Así va a ser? ¿Eh? Bueno, lo que quería decirte es que Me voy a vivir con Ana Está muy bien, mamá Sí ¿En serio? En serio Vas a ser muy feliz Gracias Te lo mereces, mamita Gracias, gracias ¿Hola? Sí ¿La señora Manuela Salinas? Sí ¿Quién habla? Habla el doctor Santillano Es necesario que la vea con urgencia Tengo que decirle algo muy importante ¿Qué de la gente? Gracias, gracias ¿No? ¿Tu lo mereces? ¿Vale? ¿Vale? ¿Tú? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso cuando nadie, porque cada día me espera la altura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela.